Iniciamos esta emisión de noticias con un tema muy interesante y precisamente vamos a pasar a nuestro compañero Manuel Acevedo que nos tiene un recuento completo de la llegada al país del toletero Vladimir Guerrero. Buenas noches Manuel, cuéntanos qué ha pasado luego del retorno del Salón de la Fama Copper Sam de Vladimir Guerrero. Buenas noches Juan Carlos y saludos a todos, un abrazo y muchísimas bendiciones y la primera vez que Vladimir Guerrero pisa territorio dominicano oficialmente. Siendo Salón de la Fama del Deporte de los Estados Unidos, Hall of Fame, ahí está cuando llegaba Vladimir con su bandera, la bandera dominicana recibido por Francisco Javier García, el Ministro de Turismo, también el Ministro de Deporte, el licenciado Danilo Díaz Vizcaíno. Ese era el primer momento, Vladimir que estuvo siendo recibido por todo un comité de personas, miembros de la prensa, fanáticos, el barrio folclórico del Ministerio de Turismo estuvo presente, bailó merengue, Vladimir Guerrero demostró ser buen bailador de merengue, todo lo demás. Y ya entonces se reunió con su familia, vimos un sentimiento de alegría total en el aeropuerto internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez. En ese momento que en el Salón de Embajadores se reunía con su familia, era una sorpresa que le guardaban a Vladimir. En ese momento, ya luego, ahí en ese Salón de Protocolo, compartía con la prensa deportiva dominicana las primeras preguntas. Había personal de prensa, no tan solo de nuestro país, también miembros de cadenas internacionales que estuvieron cubriendo este tan importante evento. Vladimir es el tercer jugador de la República Dominicana que llega al Salón de la Fama de los Inmortales. Primero como jugador de posición, luego de que en 1983, Don Juan Marichal recibiera el honor y en el 2015, Pedro Martínez. Miren la diferencia, 1983 al 2015, del primero al segundo. Y entonces, nosotros que vivimos toda una era sólida de peloteros de grandes ligas que dominaron el escenario norteamericano, en el béisbol, durante finales de la década de los 90, toda la década pasada, el principio de este siglo. Y entonces, ya en esta segunda parte de este siglo XXI, ver al Vladimir Guerrero ya ser Salón de la Fama dos años después de Pedro, y entonces, o tres años después de Pedro, y ya entonces los que pueden venir más adelante. A propósito de las cosas que dijo Vladimir, escuchemos lo que estuvo comentando el dominicano a la prensa deportiva. Yo duré ocho meses en Lodoyen, en el 92, no me firmaron, salí de Lodoyen, me firmó Montreal, en el 93. Y yo creo que nunca, nunca bajen la cabeza. Yo creo que lo que usted quiera hacer, háganlo. Porque en mi pueblo, muchas personas decían que yo nada más iba a jugar los tres meses. Gracias a Dios jugué 16 años en grandes ligas. Yo creo que no se lleven de lo que le digan, sino que sigan su meta, de lo que quieran hacer. Lo que sentí es, como ha dicho, me retiré temprano y no sabía que a los cinco años iba a estar metido en el Salón de la Fama, en la boleta. Yo creo que me sentí contento como tuve la boleta. Gracias a Dios, este año los que no votan por mí, el año pasado votaron este año, y me siento contento que en mi segundo año estuve metido en el Salón de la Fama. Bien, ahí están entonces las palabras de Vladimir Guerrero, que además citó, al igual que Pedro. ¿Ustedes recuerdan las palabras proféticas de Pedro Martínez? Acompañen a Vladimir, que va a ser el próximo Salón de la Fama. Esta Bladi. Y entonces él habló de Robinson Cano, aunque dijo que falta un poquito. Habló de Alberto Pujols, habló de Adrian Beltré, los próximos jugadores que podrían estar siendo exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown de la República Dominicana. El próximo es David Ortiz, que entrará a la boleta en el 2021.